Hola, muy buenas. Vamos a dar comienzo a este 26 Congreso de Naturopatía Memorial de Ivo Prieto, un año más, que es considerado, bueno no considerado, no, es una realidad, es el decano de los Congresos de Naturopatía en España y con él también poseeramos el tercer Congreso Mediterráneo, el tercero de Sote y segundo de Merillo. Es una actividad congresual muy importante y muy interesante. Y en esta actividad congresual pues vamos a presentar una ponencia sobre un tema de interés y actual también. Y actual significa pues que es de una realidad aplicativa. ¿Qué significa aplicativa? Porque se aplica en la práctica profesional naturopática. El título de la ponencia, pues como está puesto en la publicidad, lo hemos visto en todas partes, pues aquí está. Alostasis versus homeostasis en la metodología de la inservención naturopática. Aquí como veréis en el título ponemos versos. Después veremos que, como siempre en Naturopatía, pues desde que existe la Naturopatía, desde que la funda Benedicto Luz a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues evidentemente cuando él funda la ciencia y profesión naturopática desde una perspectiva, desde una óptica que decía sincrética o ecléctica también. Por lo tanto, al final vamos a ver, lo voy a decirlo, aunque después lo veremos en la conclusión, que aunque he puesto aquí versus, es un, diríamos, un recurso puramente didáctico o de oratoria, porque al final uno está relacionado queramos uno con el otro. Es decir, que no son conceptos que sean totalmente opuestos y antagónicos. Y esto es Naturopatía. Creo que también lo he comentado más a ver en los vídeos, en conferencias, que evidentemente aquí podemos hablar de dos momentos, más que dos conceptos o términos opuestos. Así que vamos a empezar explicando la importancia que tiene en la metodología de la intervención naturopática. Y esta ponencia la he enmarcado también dentro de los principios de la naturopatía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo siguiente. Cuando Benedicto Luz funda la ciencia y profesión naturopática, se va desarrollando, se va sistematizando a lo largo de su historia, como toda la ciencia, y a lo largo de esta historia de la naturopatía, pues se van desarrollando los fundamentos de la naturopatía. ¿Y qué son los fundamentos? Pues la propia palabra lo dice en lo que se fundamenta, en lo que se basa. Después de toda la historia, que se van desarrollando teorías, leyes, modelos, pues elaboran lo que se llaman principios de la naturopatía, en los que se basa. Toda la ciencia tiene sus principios, principio de, principio de tal, principio de... Y en estos principios vamos a marcar esta ponencia para que veamos la relación, la relación tan importante que hay entre estos dos conceptos, homeostasis y abostasis. ¿Cómo se recoge en los fundamentos de la naturopatía? He elegido varios de ellos, no todos, porque son 40 principios y nos llevaríamos. Y como estos se estudian primero de la naturopatía, pues evidentemente he elegido algunos de ellos para que después darle contenido o llenarlos de contenido con el concepto de alostasis y homeostasis. Eso es importante, lo diríamos, el marco. Siempre, como ya he dicho más una vez, y están ahí los vídeos, sobre todo en el programa que hacemos los sábados por la mañana de ciencia naturopática de 10 a 12, todos los sábados de 10 a 12. La ciencia naturopática se ha ido sistematizando a lo largo de su historia. ¿Y esto qué significa? Significa que ha habido todo un proceso de profesionales naturópatas que han ido aportando y desarrollando la ciencia y la profesión. ¿Y esto por qué hay que remarcarlo continuamente? Porque a veces, me llegó también un vídeo, a veces tantos vídeos como están llegando últimamente explicando y parece ser el que dice, bueno, es el último que he visto, que tiene una opinión, que es un naturópata que expresa una opinión. Y digo opinión en el sentido estricto senso, ¿no? La naturopatía no es una opinión sobre, tiene una opinión profesional, no lo mismo que otro desde fuera que opina sobre algo. Un profesional expresa, dice que es la profesión naturopática y que es la ciencia, ¿no? Entonces es importante este hecho de enmarcar este concepto de los fundamentos y los fundamentos en su desarrollo histórico de la ciencia y profesión naturopática. Y siempre insisto, ¿eh? Aunque a veces caiga en esa redundancia continuo que alguno dice, ¿eh? Que otra vez lo voy a repetir, otra vez lo dice, sí. Habrá que decirlo, no, sino un millón de veces, ¿eh? Hasta que al final, pues, vayamos un poquito, pues, seguir desarrollando y debatiendo. ¿Debatiendo qué significa? Que la ciencia naturopática, como toda la ciencia, son abiertas y dinámicas. Es decir, el límite es móvil. Por lo tanto, como hay algunos también, si entras en el canal, nuestro canal de Naturopatía TV, unos comentarios en la ciencia naturopática sobre el tema del concepto de ciencia tal que hay ahora mismo naturopatía y que se expresa en este canal, pues, dice que tiene un contenido ideológico, ¿no? La ciencia no es ideología, ¿de acuerdo? La ciencia es contrastación, ¿eh? La ciencia no busca la verdad, ¿eh? Lo que hace es contrastar hipótesis. La verdad es un concepto que está dentro de lo que se llama la filosofía, donde podemos debatir qué es verdad, qué no es verdad o qué modelo podemos utilizar que después se traslada, evidentemente, al método. Razón, método. Razón, filosofía, método, ciencia. Y eso es importante porque a veces la ciencia busca la verdad, ¿no? No busca verdades. Lo que hace es contrastar hipótesis, ¿eh? No se plantea preguntas por qué. La ciencia busca el porqué. No, la ciencia no busca el porqué, es el cómo. ¿Cómo se efectúa o se realiza o se hace este hecho concreto? Estudia fenómenos, ¿eh? Y después se contrasta, ¿eh? Pero no se plantea por qué. Porque es una pregunta existencial y otra pregunta que está en otro plano. Esto también es importante en la introducción que estoy haciendo a la ponencia para donde vamos a enmarcar el concepto de alostasis y de homeostasis dentro, dentro de lo que es el marco conceptual de la naturopatía y en la metodología de la intervención naturopática, es decir, los tres conceptos clave en la práctica profesional. ¿Cuáles son? Bueno, el PIN, que es el proceso, no, primero está el PAN, disculpadme, el PAN, que es el proceso del acto naturopático, está el PIN, que es el proceso de intervención naturopática, y el MIN, el MIN, que es la metodología de intervención naturopática. Y los tres son necesarios, sí, si no hay un PAN, no hay un PIN, y si no hay un PIN, evidentemente el MIN tampoco funcionaría, porque en un proceso se aplica después una metodología. La alostasis, como concepto, vamos a aplicarlo en esta metodología, ¿eh? Y este concepto, que ya está acuñado, sabemos quién lo acuña, a quién lo pone, porque ponele nombre en concreto, pues la práctica profesional naturopática, lo llevamos realizando desde el principio del siglo XX, ¿eh? Y en los fundamentos, pues desde que, estoy aquí, por algo, uno, por decir, alguno, ¿no? En los años 70, aunque ya antes estaba desarrollado, pero quien lo puntualiza muy bien en las leyes de la naturopatía es Pierre Valentin Marchesson, Dior Llové, y ya posteriormente, pues, se sistematiza en los fundamentos de naturopatía. Dicho esto, pasamos ya a ver los conceptos, que es alostasis, que es lo que no es, ¿eh? Que es cada uno de ellos, y cómo a veces se pueden incluso confundir, ¿no? Porque en naturopatía, hemos hablado muchas veces, y todos me lo habéis escuchado, ¿no? Más de una vez, hablar de equilibrio dinámico, y eso lo hemos hablado también, ¿no? Que lo hemos debatido, equilibrio dinámico, no hay un equilibrio estático, ¿eh? Digo esto porque habíamos tenido ya el concepto de equilibrio, ¿qué buscamos? El equilibrio, bueno, el equilibrio tiene que ser dinámico, el equilibrio nunca es estático, ¿eh? Digo por el argumento que dice homeostasis, podemos decir equilibrio estático, alostasis, equilibrio dinámico. Ahora vamos a ver un poco cómo fundamentamos la metodología de la interés naturopática en este consejo tan importante e interesante que es alostasis versus homeostasis. Esto lo pongo siempre porque no hay que olvidarlo, ¿eh? Ya queda poquito, pero estamos celebrando 100 años de profesión naturopática en España, 1922, que es cuando tiene el título de naturópata José Castro, ¿eh? Que por más seña tiene otra apellida, José Castro Blanco, ¿eh? De Pontevedra, pues celebramos el centenario de nuestra profesión, que también eso es importante ponerlo en valor. Y ponerlo en valor, ¿qué significa? Pues sentir ese orgullo corporativo, orgullo profesional de cumplirse en años, eso no lo cumple cualquiera, ¿eh? Con todo lo que significa y lo que ha significado toda nuestra historia cuando empieza, ¿eh? El año 22 aquí en España, os podéis imaginar, el año 26, lo que hubo después, lo que hubo, y aquí estamos, ¿eh? Y si estamos aquí, será por algo, ¿eh? Será por algo que estemos aquí, que eso es importante también, esos 100 años que hemos cumplido, ¿eh? De profesión naturopática en España. Por eso siempre lo pongo en todos los sitios, que no se olvide, que queda poquito, poquito. Habrá que esperar otros 100 años para cumplir los 200 años de nuestra profesión. Pero por lo pronto vamos a disfrutar de lo que nos queda, de estos 100 años, tan importante y, ¡puf! Y aquí, pues, todo ese desarrollo de lucha, de trabajo, de reivindicaciones, de todo, ¿eh? Eso es importante, repito, ponerlo en valor con orgullo profesional, pero con humildad personal. Y dicho esto, pues entramos ya a qué es lo que significa la palabra alostasis. Habrá que empezar, pues, ¿qué significa? Pues, evidentemente, alostasis significa estado cambiante, que va cambiando, es decir, no es estático. Lo que hemos comentado antes al principio, al empezar, el equilibrio es dinámico. Bien, con que nos quedemos con esto, ya es importante como una de las conclusiones que vamos a sacar al final, pero curiosamente lo he dicho al principio, ¿eh? Y a los que me conocen, pues, a ver, hago mucha transversalidad, ¿eh? Por lo tanto, la alostasis, pues, significa estado cambiante. Y la homeostasis, pues, permanecer en el mismo estado. Esta es una primera definición, ¿eh? Que se llama aproximativa, para que se entienda. Después del desarrollo se ve que es más complejo y que los dos están relacionados, ¿eh? Por lo tanto, en la homeostasis el propósito es igual, ¿eh? Que esto es lo que hemos estudiado, también lo estudié también, ¿eh? Cuidado en la homeostasis, ¿no? Después veremos quién fue que quien lo dijo, fue canon, ¿se acordáis, no? En fisiología, y eso, pues, nos lo han repetido siempre, la homeostasis, hay que buscar la homeostasis, el cuerpo tiende a la homeostasis, que lo hemos escuchado, ¿sí? Lo que pasa es que a naturopatía le poníamos siempre el apellido de homeostasis dinámica, equilibrio dinámico. ¿Cuánto la homeostasis, qué propósito tiene? Pues, por lo tanto, la regulación fisiológica puede fijar cada parámetro interno en un punto de ajuste, punto, que es lo que llama clásicamente, dice set point, ¿eh? Detestando los errores y corrigiéndole con realimentación negativa, ¿eh? Esta fue la definición que dio canon, que fue el que acuñar terminó también en el año 35. Como ha podido observar, ¿eh? El cuerpo lo que hace es buscar ese equilibrio y fijar el parámetro interno, el parámetro, dice, vale, pero usted, colesterol, 200. Para los 8.000 millones de habitantes del planeta, bueno, después se va revisando, pues esto es la glucosa, esto es tanto. El pH, tanto, la temperatura, tanto, y eso no hay variaciones, no hay cambios, no hay unos márgenes más amplios, otro lo tiene más pequeñito, otro más amplio, es más dinámico. Y el cuerpo en tiempo es siempre reajustarse, siempre, siempre, pero dentro, evidentemente, de esa amplitud que tiene reajuste dinámico, ¿no? Un reajuste estático, de decir, hay que tener todo el mundo el colesterol en 200. Y todo el mundo tiene que tener la glucosa en tal tema. Y la presión arterial en tanto. Entonces, hay unos márgenes de frustración que el cuerpo siempre se va reajustando. Y si se sale de esos márgenes, por el cuerpo lo que lo que va a intentar corregir, ¿eh? Como dice, decía Stille, que acuña el término también a lo que está así. Y el naturopatía siempre lo ha dicho, el cuerpo intenta después, pues, reajustarse y volver otra vez a ese equilibrio dinámico que se llama normalización funcional. El cuerpo siempre busca la normalización funcional, ¿eh? De ahí el término que acuña Benedicto Lube queda claro, naturopatía, naturopaz, el camino de la naturaleza. Te apartas del camino y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos para que vuelva otra vez a ese reajuste funcional de acuerdo a unas leyes, siempre se ha aclarado dicho, las leyes de la naturaleza. Decía Adolf Husserl, su famoso libro, El retorno a la naturaleza, decía, existen las leyes naturales y todos los naturopatás, todo porque, evidentemente, es nuestro paradigma. Hay que ajustarse a las leyes naturales, vivir en armonía con las leyes naturales, ¿eh? Todos, ¿eh? Por lo tanto, es un elemento clave, es decir, que salimos, es decir, veis lo que es el reajuste, nos salimos, ¡pah! Y el cuerpo pone en marcha un mecanismo para corregir esos errores. Y esos mecanismos, por lo cual, por lo que tiene, ¿eh? Muy interesante, y lo pone en marcha. ¡Pah! Ahora veremos algunos mecanismos como es, pero esta idea es importante verte. Equilibrio siempre dinámico y en función de. ¿Y cuál es la función de? Pues, evidentemente, la supervivencia, ¿eh? Y como decía también, la homeostasis, uno de los principios que veremos después, dice, y es que el organismo está diseñado para la mayor eficiencia, en sí, no tiene que estar a sobrevivir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿eh? Las variables no son estáticas, ¿de acuerdo? Esa es la homeostasis, ¿eh? Todos tenemos, digamos, nos hemos formado en esa idea, ¿no? Porque después ya cuando ya estudiamos naturopatía, pues, observamos que no es exactamente así. Digo, exactamente, ¿eh? Por tanto, el término que siempre está al margen. Por lo tanto, esa idea de que Torvalde es muy vivo debe de mantener sus variables estables, solo que se sostiene la homeostasis, ¿eh? ¿Y esto de dónde procede? ¿Eh? Que ya posteriormente hemos visto canons, pues ya, cuñar términos, pues viene de Claude Bernal, que Claude Bernal, en naturopatía, se cita bastante, ¿no? Bueno, pues ya en el año 1865, acuña el término que dice en milieu interior, francés, ¿eh? Y después ya posteriormente, al final de los años 20, principios de los 30, pues, Walter Cannon, pues, acuña el término a homeostasis, a homeostasis. Por lo tanto, la homeostasis, ¿qué es lo que define? Pues, evidentemente, que todos los seres vivos, pues, mantenemos un equilibrio, evidentemente, y que se mantiene estable en un ambiente inestable. Nos quedamos con esta idea que es importante para ver que no son, diríamos, contrarios ni opuestos a los dos términos, aunque yo después la ponencia he puesto verso, ¿no? Porque es un ambiente que es totalmente cambiante, vamos a ver las camitas, evidentemente el cuerpo intenta, en esa respuesta al medio, como antes de las constantes, de la temperatura, como digo, el pH también, la presión arterial, intenta mantenerlo todo, en ese momento, ante la presión del medio. Si el medio se vuelve cada vez más fuerte, por el cuerpo dice, tengo que adaptarme sí o sí, y ahí se pasaría al concepto de homeostasis. Vais viendo que no son incompatibles unos con otros, por lo tanto, la homeostasis, que es lo que describe, pues, la característica esencial de todos los seres vivos, que se define en su interior, es decir, a nivel fisiológico, e intenta mantener una estabilidad en su relación con el medio, punto lo más estable posible, pero esa estabilidad, evidentemente, es dinámica. Por ejemplo, como cuenta la temperatura, el pH, ¿no? Y este concepto, pues, desde que Glover-Nap, pues, lo digo, pues, prácticamente, todo lo que hemos estudiado fisiología en nuestro tiempo, pues, lo hemos aprendido así de esta manera, ¿no? Pues, ya, evidentemente, se va viendo otros fenómenos que surgen en la naturaleza, y dice, esto no es como un del todo así, por lo tanto, nuevos fenómenos que aparecen en la naturaleza, pues, que buscan nuevas explicaciones y nuevas teorías. Y en naturopatía, pues, esta idea es subyacente desde que surge con Benedicto Luz, repito, que esto hay que entenderlo cuando nos pregunte, ¿cuándo surge la naturopatía? Final de 19, principio del 20, y nos pregunta fecha concreta, porque a todo el mundo nos gusta la fecha, la fecha de concreta, en 1892, se empieza a gestar, bueno, pero no piensa, el embrión, en 1892, con Benedicto Luz, ¿vale? Fijaros en esta frase de Claude Bernard tan interesante, que da los técnicos de Claude Bernard, digo, lo repetimos y venga, con la Claude Bernard al frente, ¿eh? Todos los mecanismos vitales tienen un solo objetivo, preservar constantes las condiciones del medio interno, ¿eh? Constante, mediante, digamos que era nuevo esta frase, porque esto es la homeostasia clásica, vamos a ver después, concepto de la ostasia. Y, como comenté al principio, pues, vamos a enmarcarlo dentro de los principios de la naturopatía, es decir, los fundamentos, ¿cuáles son? Pues, aquí vamos a, he cogido uno, para empezar, que es el principio de Walter sobre el instinto de conservación. Robert Walter, bueno, es aquello que se llama de los precursores de la naturopatía. Precursores quiere decir, que tenía el título, pero hay un criterio en su obra. De Robert Walter, Fijaros la fecha, ¿eh? Más o menos siglo XIX, principio del XX. Entonces, pues, dice textualmente, cada célula viva de un cuerpo organizado está dotado de qué? De un instinto de conservación, ¿eh? Mantido por una fuerza inherente al organismo, que se denomina fuerza vital. La fuerza vital, ¿cuál es el fundamento filosófico? Pues, el vitalismo clásico, que algunos, pues, la naturopatía se basa en el vitalismo, ¿eh? Bueno, es que el vitalismo es la propia vida, como tal, ¿no? El vitalismo, pues, no voy a entrar aquí un poco en el desarrollo filosófico que es el vitalismo, como tal, como funciona, ¿no? Pero el vitalismo sí que tiene versus, tiene un versus, versus, que es el mecanicismo, ¿no? Lo mecánico que se manipula, tal, son piezas que están puestas ahí sin hora ni concierto y nadie sabe ni cómo se llama. Esas piezas se han colocado unas con otras. Algunos dicen, no, es que eso es el azar, ¿no? Que si estamos allá, o no, ¿no? Vamos a salir el azar y necesidad, ¿no? Eso es el azar, ¿no? O sea, las piezas se han podido todas juntas y, bueno, ni sabemos ni por qué, ni para qué y tiene una finalidad, no sabemos nada. Simplemente que son piezas y eso es el mecanicismo puro y duro y si se aplica al ser humano, pues, ya sabemos las consecuencias que tiene. Hago este inciso porque a veces nos critica, ¿no? Es que usted no va a ser en el vitalismo. Digo, muy bien, ¿no? ¿Algún problema? ¿Seamos vitalistas? ¿Algún problema? No, ninguno. Robert Huartepo le dice, hay una fuerza inherente y eso le llama la fuerza vital. ¿Qué es la fuerza vital? Pues, evidentemente, la que se pone en marcha para mantener la vida y si nos salimos, ¿eh? Si nos salimos de ese paz, de ese sendero de la naturaleza, pues, la que se va a poner en marcha a los mecanismos y si llevamos a volver otra vez donde que está, ¿de acuerdo? ¿Y de qué depende esta fuerza vital? Pues, depende, está directamente es proporcional, es proporcional a la magnitud de esta fuerza e inversamente por una sustitividad. De repente, ya en el momento que la desgastamos, una vez que se desgaste, pues, ya no puedo más. Pues, pues, se va adaptando continuamente, ¿eh? Cualquier retengo, vamos adaptando. Vamos adaptando al medio, vamos procesando información, vamos a utilizar mejor este término, me gusta más que adaptación, porque eso me suena a evolucionismo, darwinismo, aunque aquí la losta sí es un concepto también que utiliza, pero vamos a llevarle mejor procesar información, ¿eh? Entonces, yo creo que va procesando información continuamente, y esa información, evidentemente, el cuerpo puede procesarla correctamente, porque está programado para procesarla, no hay ningún problema, la utiliza y sigue, y sigue construyendo, sigue construyendo, 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 ¿eh? Ahora, si entra información que nuestro organismo como tal, pues, no puede procesar, pues, tiene dos opciones, la opción es rechazarla rápidamente, esto no es computable, no se puede, o buscar mecanismos adaptativos, tiene que ir adaptando continuamente, me tengo que ir adaptando porque mi objetivo es sobrevivir, 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 la fuerza vital que va a ser, utilizando el término de Robert Huarte, ¿qué hacemos? Venga, venga, vamos a ir adaptando continuamente, ¿qué adaptando? Pues, procesando información que nos dé la calidad y cantidad correcta, por lo tanto el cuerpo dice, pues, esto es lo que hay, pues, y pregunta, ¿qué hago? Antes de llegar al final, una pregunta interesante, y puede llegar el momento que se desborden los mecanismos y ya no te puede adaptarte más, ¿sí? Se colapsa al sistema, y ya, bueno, procesa más información, si la que está entrando, no las que puedo procesar, pues, podemos ser un sistema lo más experto posible, lo más fuerte posible, como dice alguno, dice, es que el organismo puede, sí, tiene que tener que ser un límite, ¿eh? El procesamiento de la información depende de muchas variables y tiene que tener un límite, ¿eh? Si la información no es ni la calidad ni la cantidad correcta por procesamiento ni cantidad ni calidad, es una cosa obvia, ¿no? Y la fuerza vital, pues, podemos traducirla como el programa que tenemos, ¿no? El software, ¿no? Tenemos aquí, ¡uh! Preparado para eso, se pone en marcha. Por lo tanto, depende del tema, entonces, la tendencia de todo organismo, ¿cuál es? Puede sobrevivir. Si las condiciones son buenas, pues la supervivencia, vamos a decir, es adaptativamente constructiva, relaciones constructivas con el medio, ¿de acuerdo? Y si las condiciones no son la persa, pues, evidentemente, tendrá que hacer algún tipo de adaptación, algún tipo de reajuste vital. ¿Y qué es lo que mantiene, diríamos, esa tendencia a sobrevivir? Pues, la fuerza vital, ¿no? Lo dice Robert Huerta, me quedamos con esta idea que después se sustantiviza, que también está crítica al vitalismo, no sé cuánto fuerza vital, pero después la sustantivizamos. ¿Para qué? Para operar con ella, ¿eh? Después, con el coeficiente de vitalidad, ¿eh? Si queremos traducirla después en un lenguaje más bioquímico, puro y duro, pues ATP, trifosfato de adenosina, ¿eh? Lo dicho, en inglés ATP, en inglés, en español se dice trifosfato de adenosina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta idea es importante, la tendencia del cuerpo es a sobrevivir las condiciones, que sea y como sea, hasta el límite que puede irse adaptando, ¿de acuerdo? Y la fuerza vital es la que mantiene este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más gasto tenga, ¿eh? Sin que se pueda reponer, pues evidentemente, pues la conservación de la vida, pues verá, se irá dificultando cada vez más. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre la magnitud de esa fuerza y la actividad que tiene, lógico, ¿no? Porque la batería, oye, que se está gastando más de la cuenta en actividades que son inútiles, pues la batería se va a desgastar y cuando haga falta las cosas útiles no vamos a tenerla, ¿no? Y como el organismo tiene un mecanismo impresionante, ¿no? Fisiológico, bioquímico y psicológico de distribuir esa fuerza vital traducido en ATP, calorías, más traducido en un lenguaje más bioquímico, pues evidentemente lo distribuye entre todo el sistema completo y si al corazón le toca tanto, a este le toca tanto, a este tanto, a este tanto, dentro de unos márgenes de equilibrio dinámico que estamos hablando, pues evidentemente si un órgano o sistema va a sobrecargar y opción A hay que quitarla de otro sitio porque el objetivo siempre es sobrevivir. ¿Queda claro? Sí. Por lo tanto, es importante, ¿eh? la fuerza vital que en primera instancia es la batería, ¿no? Ahí depende de esta actividad física, emocional, mental, ¿no? Si lo hacemos en una manera racional y ahí utilizo un término filosófico coherente, pues evidentemente podemos hacer lo mismo pero con menos gasto energético, ¿eh? Desde el metabolismo, ¿no? Dice, oye, es que yo como mucho y estoy otro día cansado, claro, si la mitad de la energía más de la mitad la gastan en el metabolismo en procesar información y después eliminarlo, pues evidentemente poca absorción hay, ¿no? Esto es importante, este principio para después entender bien lo que es la alostase y cómo la aplicamos la metodología de intervención naturopática. Entonces, para disponer una buena reserva vital, evidentemente tenemos que tener siempre la batería un poquito más llena de lo normal, ¿eh? Tener depósito siempre lo más lleno, no gastarla, ¡puf! Porque después el cuerpo tiene que distribuirla, ¿eh? Vamos a ver ahora un modelo en la homeostasis, esto clásicamente es un esquemita clásico, ¿no? Un modelo de razonamiento clínico homeostático, ¿cuál es? Pues es un desguío del parámetro del set point, hablamos antes, ¿no? Por lo tanto, es un error que hay que corregir, es decir, si usted tiene 240 al colesterol, pues hay que corregirlo, ¿cómo? Pues para bajarlo a 200 y para eso que hay, pues esto, ¿vale? y entonces se interviene para corregir el defecto y por lo tanto, el defecto, como he visto, entre comillas, porque no es un defecto, en el sí, es decir, el organismo está tan bien diseñado que a no ser que haya un fallo de fábrica clásico, pues está diseñado para la mayor eficiencia, por lo tanto, corregir, ¿eh? Un defecto complicado, por lo tanto, ¿el problema cuál es? Muchas variables no son homeostáticas, no mantienen ese equilibrio estático, ¿eh? ¿Por qué? Porque los desvíos que tienen no son errores de la naturaleza, sino que son adaptaciones, ¿eh? No es un error decir, oye, que tengo fiebre, ¿qué pasa esto? Pero usted, eso es un error, ¿a qué cuerpo está adaptando a aquel? Pues evidentemente, a un proceso en relación con el medio, por lo tanto, si usted tiene un cabreo bueno, una excitación, un nivel de estrés muy alto por el colesterol, lo más normal es que se tenga que adaptar a la respuesta que está dando al medio y te va a subir. Y otro va a subir, va a tirar esto y las vitaminas van a disminuir y si te sube el cortisol, pues los macrófagos van a bajar y eso que el cuerpo que es lo que intenta, pues está adaptando a un estímulo concreto del medio y como tiene que adaptarse al medio, pues tiene que poner en marcha mecanismos. Ahora, ¿esos mecanismos son desbordados con el tiempo? Sí, entonces la intervención naturopática ahí es fundamental porque hay que colaborar para que otra vez el proceso se normalice, lo que se llama normalización, no funcional. Este esquema pues es el clásico de la homeostase, ¿de acuerdo? Entonces, como no son errores sino adaptaciones para corregir un error en un contexto determinado. El contexto determinado puede ser como estoy comentando, por poner el ejemplo en el clásico de la homeostase, ese impulso reactivo y ese impulso reactivo, pues venga, vamos a corregir lo que hacemos, pues subo está el colesterol, suba esto, suba el otro, el corazón, oye, aquí está. Y en ese mecanismo de estativo no se olvida también los mecanismos de alarma que se ponen en marcha cuando los sistemas empiezan a ser desbordados. Ya lo he comentado otras veces, pues el mecanismo empieza con una molécula, hablando de un término fisiológico y bioquímico, una molécula con un nombre muy curioso, alarmina, y la última, resolvina. Y ahí todo un proceso que pone en marcha el organismo que para adaptarse y corregir, porque a fin de cuentas quizás el término de adaptación no sea el más correcto, aunque el clásico que se utiliza, sería información, a mí me gusta más la palabra información del sistema que procesa información. Por lo tanto, le pone en marcha que para corregir en un contexto determinado, si te hubiera en otro contexto, a lo mejor no tenía que corregir ningún proceso, ¿de acuerdo? Por eso ahí está, agostasis, homenostasis, y aunque yo he puesto el verso, repito, mejor quitarlo y vemos la interacción, primero la agostasis y después la homenostasis. Y aquí, en este esquemita que voy aquí a la izquierda, se va aquí, ¿no? Aquí está, esto es también dentro de la naturopatía cómo explicamos cómo es el proceso en general, porque esto ya lo tenemos estudiado, lo que pasa ahora pues se le pone el nombre, todo el tema, ¿eh? Pero esto es un esquemita clásico, lo he puesto aquí, queda bonito, pero en la pizarra lo hemos puesto montones de veces. Genotipo, ¿qué es el genotipo? Porque los genotipos son los caracteres adquiridos, y así, los que traemos de fábrica. ¿Qué traigo de fábrica? Traigo esto, esto, esto. ¿Qué es el fenotipo? Lo que yo manifiesto, porque todos los que traemos no se manifiestan todos. Y para que se manifieste uno, ¿qué implica? Pues, te ha implicado el medio ambiente, físico, mental, emocional, así que se activen unos, se desactiven otros, se hiperexpresen uno o se hipoexpresen otro. Entonces, al final, el fenotipo son los caracteres manifestados, y el fenotipo son los caracteres adquiridos. Hoy en día, ya el medio ambiente, ¿cómo se le llama? Porque la va a poner epigenética. Bueno, entonces, desde que la naturopatía Benedicto Luz la funda, insisto en ello, porque el otro día estuvimos hablando, un debate, y eran profesionales, unos estudiantes también, que desconocían a Benedicto Luz. No lo habían hablado, si esto es por internet, que habían entrado en los vídeos nuestros y en la página web nuestra también, y se veía, si no, por eso insisto, todavía habla de Benedicto Luz, si fuera quien inventó esto, lo inventó, y empezó, ¿de acuerdo? Epigenética, evidentemente, ahí, de lo que actualmente, pues, lo que se llama medio ambiente, entonces, nosotros, pues, trabajamos sobre el medio, ¿qué es el medio? Pues, evidentemente, sobre los estilos de vida, pues, por un ejemplo, ¿intervenimos en estilos de vida? Sí, porque de ahí viene la consecuencia de, y aquí cito también, a Juan Steven Dulles, su criterio naturopático, en 1958, ¿bien? Por lo tanto, siempre nosotros, como naturopatas, incidimos aquí, en el medio, ¿bien? Y a partir del medio, pues, ¿bien? Hoy, como ella predomina epigenética, y científicamente, conocemos los mecanismos, pues, a través de la nutrigenómica, la alimentación, a través, por ejemplo, de la herbogenómica, de las plantas, podemos también incidir, o muchos elementos, en este proceso, pero, repito, sin esa incidencia, nunca es mecánica, ¿de acuerdo? Nunca es mecánica, sino simplemente, aportar información, al sistema, para que el sistema procese, en este caso, es la persona, que va a procesar la información, ¿eh? No es tómate esto, para curarte esto, ¿te acuerdas? Eso no es un razonamiento naturopático, tómate esto, hárate aquello, para curarte esto, eso no entra dentro del paradigma naturopático, eso pertenece a otros marcos conceptuales, y a otro paradigma, pero vuelve a existir lo mismo, no sería incompatible, ¿eh? Y como se ven nuevos fenómenos, como el diente de la naturaleza, pues, evidentemente, ¿eh? Lo de la homeostasis, se vio, ¿eh? Con nuevos fenómenos, lo que siguen apareciendo, ¿eh? Y naturopatía, esto lo tenemos muy, muy bien estudiado, señalizado, y lo aplicamos en la práctica naturopática, por lo tanto, ¿eh? Hay que buscar nuevos modelos científicos, por eso la ciencia, por eso la ciencia, como dije antes, tiene un límite móvil, no es estática, la mejor ciencia de todas, ¿cuál es? Pues la que tiene ideas heurísticas, sus conclusiones son heurísticas, eso sí que es ciencia, ¿no? Otro es otra cosa, por lo tanto, y este es el caso de la homeostasis, como no encajan los nuevos hechos, evidentemente, hay que buscar otro modelo que lo explique, ¿cómo responder al cambio del medio ambiente? Que se llama epigenética, ¿eh? Y encima a la vez también, intentando mantener constante el estado interno, En vez de ajustar su estado interno, de acuerdo a los cambios externos de manda que haya, es buena pregunta, ¿que sí? ¿eh? Entonces, ¿qué es una buena pregunta? Pues esta pregunta dice, oye, pues esto nunca es la homeostasis, esta pregunta, ¿eh? Y después de eso se observa en fisiología, que pues esos parámetros no son constantes, el colesterol en los 8.000 millones de habitantes del planeta, no son 200, habiendo que dependiendo de variables, incluso hasta de la edad, ¿no? Ya con la edad que nacemos veteranos, el colesterol sube, también, tiene que ir adaptando, igual que otras variables muy interesantes, y constantes, que se creían que eran constantes desde que nacemos, hasta que dejamos este mundo, y dice, esto es constante, hay una presión arterial con un año que con 80, y dice, hombre, eso varía un montón, ¿no? ¿o no? ¿eh? Y eso creo que lo vemos en nuestras consultas, muchas veces cuando viene, ¿no? La analítica nos ha dicho, esta aquí he puesto la crucecita, es que tengo que estar en este margen, si no estoy, pero hombre, aquí no pone si usted es hombre, si es mujer, si es la edad que tiene, hace ejercicio, deporte, donde viene, variables, ¿no? Tu estado emocional también, su alimentación, todo eso va influyendo, en ese mecanismo adaptativo, ¿eh? Que posteriormente se le llamó ya a los TACI, pero veis la pregunta que interesante la ponemos, que esta es la pregunta de la cual parte, la hipótesis, ¿eh? Porque todo parte de un problema, es decir, el método científico empieza siempre con un problema de detestado, este es el problema, que es la interrogación, después hay que enunciar la hipótesis, que también tiene su mecanismo, para poder enunciarla correctamente, que no es, Dios existe, que es el mundo, que es la vida, porque vivo, ¿para qué pasa esto? Tiene unas reglas también, para enunciar la hipótesis, si una vez tenemos la hipótesis, pasamos a la contrastación, ¿de acuerdo? Eso se llama método científico, entonces aquí os dejo, no una hipótesis, simplemente la pregunta de un problema, que surge, entonces se hace la pregunta, después se plantea la hipótesis, ¿no? ¿eh? Y esto es importante, ¿por qué se plantea el problema? Porque estamos observando, que hay muchos parámetros que no son constantes, y estas variaciones, en lugar de significar un error, es decir, oye, que está usted en 200 cuadrados, o está aquí, o está pasando esto, o esto está aumentando el tamaño, o está aumentando el tamaño, que estoy forzando, pues evidentemente va a aumentar el tamaño, o sea, ponga CPS, venga y venga, casi, casi, casi seguro, casi, pongo casi una hipertrofia muscular, Pero si no hago los ejercicios de hipertrofia, pues en los órganos, en los rebenos, pues pasará lo mismo también, con muchas variables, y tengo constante, y con otros elementos también, fisiológicos, aumenta la demanda, además se ve claramente los mecanismos adaptativos, si vivimos en un sitio, por ejemplo, yo vivo aquí en Sevilla, en el valle del Guadalquivo, está sobre el nivel del mar, si me fuera yo vivía ahora, a Perú, a los Andes arriba, 3.000 metros de altura, mi organismo, ya hay que hacer, no es que sus constantes son estas, no es que si voy allí, para mi vida y arriba, tengo que cambiar, porque tengo que adaptarme, que sí, y eso es, ¿eh? ¿eso qué? Pues evidentemente un mecanismo adaptativo, que pongo en marcha, para adaptarme a la altura, entonces voy a producir más HEPO, entonces mi riñón, pues la zona de justa medular, va a empezar a producir más HEPO, punto, porque tengo que, que viví allí arriba, es como la tendencia, como decía Robert Walter, era la supervivencia, sobrevivir, como sea, voy a poner en marcha los mecanismos adaptativos, punto, que el organismo está en condiciones, se llama óptimo, o sea, lo llamo nivel óptimo de salud, pues me adaptaré más rápidamente, que a lo mejor los mecanismos, no funcionan al 100% de momento, están al 60%, al 70%, al 50%, y alguno dice, uff, no puedo, pues me voy a ir otra vez a donde estaba antes, que ahí estoy más adaptado, por poner un ejemplo, por lo tanto, las variaciones, en lugar de significado, un error, ¿qué es lo que significa? Pues evidentemente están diseñadas para reducir el error, es decir, corregir el error, y aquí subrayamos algo importante, la variación es adaptativa a la demanda del ambiente, lo vemos aquí, este es el esquema clásico, genotipo, ambiente y fenotipo, para llamar epigenética, todo esto, ¿no? Por la variación adaptativa a la demanda del ambiente, si el ambiente me está demandando, pues yo, tengo que hacerlo, te voy a hablar, por ejemplo, el ambiente, pues todo ejemplo, el típico que dice, oye, pues, el ambiente que sigue esto, pues hay que forzarse un poquito más, subir esto, ejercitarse, ¿no? adaptarse a un medio y tiene que salir, el frío, el calor, todo, ¿no? Incluso a nivel emocional el propio estrés también, ¿no? Se habla mucho de gestionar el estrés, cuando pudiéramos aprender a gestionar el estrés, entonces hay herramientas para que, ante las demandas del ambiente, pues evidentemente la adaptación sea de las mejores condiciones, en cada vez remoto en los principios de la naturopatía, por lo tanto, repito, está puesto ahí, clarito, subrayado, bien negrita, ¿eh? que la variación era adaptativa a las demandas del ambiente. Y ahora vamos a ver, ¿eh? el término que se le pone a todo esto que estamos comentando, por término, como lo veis aquí, ¿eh? Está bien, bonito, ¿no? Alostasis, de alos, significa otro, estas significa, pues, la estabilidad, otro tipo de estabilidad, homeo significa igual y alos significa otro, ¿eh? Por lo tanto, la condición física obliga a la regulación adaptativa de aspectos de la fisiología, que es la condición física, por el ambiente que tengo fuera. Podemos meter ahí también los aspectos psicológicos, psicoemocional, y todo lo que creo, pues, también se puede poner también, lo que se llama epigenética, quizá el término no sea el más correcto de utilizado, pero lo pongo ahí, ¿de acuerdo? Pero lo he explicado, ¿eh? Lo que significa. Tríba aspectos para ser eficiente en un ambiente que constantemente está en cambio. Eso es igual que un sistema, un sistema siempre está, ahora llaman campos, ¿no? Ahora llaman todos, son campos, ¿no? Sistemas y campos, campos de estos, campos cuánticos, campos de estos, campos del otro, pues los campos como están siempre, pues evidentemente en constante cambio, las partículas como están siempre, pues cambiando de un sitio para otro, moviéndose arriba, abajo, fundiando, por lo tanto, a ese ambiente en el que estamos, vivimos, en el que estamos, pues evidentemente tenemos que adaptarnos continuamente en ese intercambio continuo energético, porque los campos energéticos evidentemente no son cerrados, son abiertos, y si los campos son abiertos tienen que estar en continuo intercambio energético, ¿por qué? porque si un campo fuera cerrado, si un sistema fuera cerrado y no hubiera intercambio, si no entrara nada de energía ahí, pues evidentemente ¿qué ocurriría con ese campo energético? Lo van a aplicar al ser humano, también todos los campos que queramos cerrados, pues que llegaríamos al máximo de entropía, de desorden, porque no hay nada que desordenen, desordenen cómo? Pues del intercambio energético, lo cual es que los humanos cuando nos dicen que hay tal, cierto momento que la soledad no es buena, dicen como o menos tienes que hablar con cuatro personas como mínimo, con cuatro personas y en directo, no por internet eso, si no podemos por teléfono o algo, pero como mínimo con cuatro hay que hablar, es decir, el intercambio, pues ese intercambio evidentemente como esto de las partículas, si hemos hablado de partículas, pues tienen esa energía, ¿no? El intercambio energético de los campos, entonces los campos no son cerrados, son abiertos y están constantes intercambios energéticos, es decir, información del sistema, ¿de acuerdo? Un día entropía, antiguamente como yo estudiaba entropía, que era el desorden, tal, que llegaba a las partículas, era el desinformación, se da primero la información en el sistema, y aquí queda explicado muy bien, lo estamos comentando, y esto en naturopatía, pues evidentemente lo tenemos muy en cuenta en la práctica, hay hasta el término, tal tema, muy bien, cuando encontramos la palabra, parece que nos quedamos todos muy tranquilos, ¿vale? Ya la tenemos. Por lo tanto, el organismo que tiene que hacer, en este caso, a la persona, como entidad bioquímica, fisiológica, es decir, física, gente, a nivel psicoemocional, ¿eh? para predecir la demanda, porque somos sistemas informáticos los humanos, antiguamente, ¿qué es un humano? Decía una unidad carbono biotransistorizada, hoy en día podemos seguir diciendo que somos unidades de carbono, pero ya lo de biotransistorizadas del siglo, ¿eh? Ahora serían sistemas expertos, se llaman informáticos, un sistema experto, pues con capacidad de aprendizaje continuo y reajuste continuo, por lo tanto, estas necesidades se logran, ¿cómo? Es mejor utilizando la información previa para poder predecir la demanda, es decir, si yo voy a un sitio sé lo que me puede ocurrir, por lo menos, preverlo, que me puede en un momento dado qué demanda va a tener mi organismo si yo me voy para allá, es decir, yo me voy ahora mismo, yo me voy al norte de Siberia, pero yo me voy en manga corta, me voy en tirante y pantalón corto, hombre, tendré que un poquito saber dónde voy a estallir y ver las demandas del medio que puede haber en ese momento. Oye, me voy a meterme en un sitio donde vamos a hablar de un tema y va a una bronca porque ahí vamos a hablar de, pues ya sé lo que había allí, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno que utilizando bien la información podemos predecir la demanda y luego que, pues ajustando los parámetros para afrontar las condiciones necesarias, eso, dice, esto es tan obvio, es obvio, ¿no? Y sensato, ¿no? tanto un ambiente psicológico, un ambiente emocional, un ambiente de tal manera, pues dice, por lo menos, ¿qué información tengo yo previa del sistema para poder después ajustarnos a los parámetros? ¿Para qué? Bueno, para afrontar las mejores condiciones necesarias, sino al final el sistema llega a ser un esfuerzo tan enorme que puede que no llegue a adaptarse al 100% y ¡pah! se desconecte. ¿Eh? Como pasa, por ejemplo, el mecanismo adaptativo clásico del retículo endoplasmático. El ribosoma está arriba, forma parte del retículo endoplasmático y el ribosoma. Se forman las proteínas, ADN, ARN, proteínas, bueno, tiene una capacidad desde el punto de vista genotípico, ¿eh? de formar proteínas en un día. ¿Eh? Ticón y virgóbal, dependiendo también de la edad, se va perdiendo, ¿no? Se van estropeando más las proteínas, se van silenciando genes, circunstancias son adaptativas también, ¿no? Bueno, produce X cantidad, bueno, produce 100 unidades de proteínas, en este caso insulina, ¿no? Por ejemplo, una proteína, produzca usted 100. Oye, que la demanda está aumentando un montón y usted que va a producir 1.000, usted va a decir, mira, 1.000 no se puede producir porque esto está hecho para producir 100, no 1.000. Pero hay que producir 1.000 porque la demanda está aumentando, bueno, pero que sepamos que de esas 1.000 puede que muchas de ellas no sean biodisponibles, es decir, que no funcionen bien y se estropean, ¿de acuerdo? O sea, se han defectuoso, una proteína defectuosa, pues aparte que no funciona, el cuerpo tiene que hacer un doble esfuerzo, ¿cuál es? O repararla y no puede repararla por eliminarla, más gasto energético como estamos viendo. Pero supongamos que el medio es tan estresante, por ponerle un término, no, 1.000 proteínas no, va a producir usted 10.000, te va a decir, 10.000, aquí no podemos producir, pues el medio dice que hay que producir 10.000, pues 10.000 no se puede producir, inténtelo, ¿qué hace? El organismo, desconecta y no produce nada, que se llama el freno, son los principios de la naturopatía, que el cuerpo tiene antes de llegar colapso, tiene que poner un freno, es que si tiene la máquina a producir 10.000, os podéis imaginar el colapso fisiológico y metabólico, es decir, que el cuerpo se desconecte y ¡plap! ¿eh? Pues ya, causa del fallecimiento. Y no puede producir 10.000, pues no puede producir lo que hace como mecanismo adaptativo antes de llegar al colapso y se puede desconectar y no se produce ninguna proteína. Es decir, en un momento de estrés enorme durante tiempo, el cuerpo ya deja de producir proteínas y eso es importante porque entonces el cuerpo intenta compensar que no las hay, busco por aquí, busco por aquí, ¡puff! Y al final vienen los problemas, que sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante tener la información de cómo funciona un sistema, ¿eh? ¿en qué medio vamos a estar en ese sistema para intentar por lo menos afrontarlo en las condiciones necesarias o más óptimas, ¿no? Si no al final el sistema se crua. Tengo un ejemplo de ti como este mucho más, ¿no? Y cuando dice yo quiero correr 40 kilómetros, ¿por qué te ha corrido alguna vez? Y dice, ¡puff! No, pues pide usted por uno o dos kilómetros que esté entrenando, adaptándose el cuerpo al organismo, pero de una manera ser muy 20 kilómetros y hace 40 grados y va a correr el mediodía. Pues por desconocimiento del medio, porque te has pasado, llegará un momento que ¡bum! ¿qué hace el boom? Oye, le dio un marido, se cayó, claro, el cuerpo tirado el freno antes de cascarlo, ¿eh? Se para, pega un frenazo, ¿eh? Que es uno de los principios de la neuropatía. Y este es el modelo, se llama a los TASI, una vez que hemos visto toda la pregunta que hemos hecho que no me se le pone, pues a los TASI es estabilidad a través del cambio. ¿eh? Y como vemos, aquí he puesto que es la visión opuesta pero después en el que no es opuesta. Pongo porque es clásico que se diga eso, pues que es normal, ¿no? Yo invento algo y digo que es opuesto al otro. No es opuesto. ¿eh? Y aquí tenemos quien fue el que acuñó el término, Peter Sterling. Sugiere que el objetivo de la regulación no es la constancia, no es mantener esto en... ¡Paf! Todo el mundo igual. Sino es mantener la actitud física en la selección natural a la adaptación. Ter término, por eso los comentadores que a mí me gusta más el término información que adaptación porque suena a lo que suena. ¿A que sí? ¿eh? Vale. No, no lo voy a decir. A lo que suena. ¿Vale? O sea, ya ustedes vais pensando y dices, pues suena esto. Bueno, a mí... yo prefiero llamarle mejor información y procesar información y que esa información sea evidentemente constructiva en tu relación con el medio. El medio significa contigo mismo, con los demás, con la naturaleza, ¿sí? Porque los naturópatas y los precursores de la naturopatía siempre me han dicho vivir en armonía con la naturaleza, con tus semejantes y los creyentes, pues con la trascendencia también que está en armonía. Si ves en armonía, dinámica, pues mira dónde me está. Pero es que el medio como es cambiante, pues tenemos que adaptarnos también. ¿De acuerdo? Pero esa adaptación no es pasiva. Cuidado, ¿eh? Importante, no es pasiva. Dejo este concepto ahí y aquí tenemos a Stirling, creo que he puesto por aquí una foto de él también. Aquí está la foto, igual si queréis conocer también, ¿no? Por lo tanto, la locta sí considera un valor que en principio puede decir, mira, esto está fuera de los márgenes, es decir, lleva el asterisco de turno que vemos, no considera el valor inusual de un parámetro como un fallo del sistema, ¿eh? Tiene más bien como una respuesta adaptativa a alguna predicción a lo que va a ocurrir, a lo que el cuerpo hasta se adelanta muchas veces, ¿eh? Puf, ¿eh? Y pone en marcha los mecanismos y vemos ejemplos que la esta buena señora, ¿no? Que está, descompensaciones también, Y está, que va por ahí a un sitio para comer tortemas, lo he visto ya varias veces, ¿no? Y cuando le ponen la comida por delante, ¡pah! Se cae al suelo. ¡Ah! Usted. ¿El cuerpo se ha adelantado? Sí. ¿Por qué? Porque si hubiera comido eso, ¡puf! O la cena de Navidad también, alguno me acuerdo que vino a verme, oye, nada más que vi el plato, esto llegar, ¡pah! El corazón empezó, el mecanismo, vamos viendo los mecanismos como solo el cuerpo, y dice, si haces eso, la que nos alía, ponemos el freno, ¡puf! y por lo menos uno va a comer eso, te cae al suelo y no come eso, y el otro dice, te da algo y no termina, porque si no va a ser peor, ¿no? Entonces el organismo, siguiendo este ejemplo tan interesante que estoy comentando aquí, pues encaja perfectamente en el concepto de alostasis que estamos comentando, es la cuña, y los humanos somos así, acuñamos términos, le damos nombres, tiene historia, como hizo, bueno, de historias también, pero bueno, de naturopatía, eso de toda la vida, digo, sí, pero hay un señor que le pone el nombre, lo sistematiza, y empieza un procedimiento, porque aquí está, quién lo hace y cómo lo define, ¿eh? Es interesante, voy a repetirlo porque es importante el concepto, es decir, que el alostasis considera el valor inusual, es decir, el asterisco clásico, el problema, lo que surga, de un parámetro no como una falla respecto de un supuesto mecanismo que debería defender un punto de referencia fijo, es decir, esto es esto, y punto, y como te sacan los asteriscos por aquí, ya sabes, y te sacan los asteriscos por ahí encima, pues ya sabes, hay que volver otra vez al margen que no aparezcan asteriscos ninguno, en la analítica, por ejemplo, ¿eh? Y, ¿cómo lo entiendes? Más bien con una respuesta adaptativa a alguna predicción, pongo el ejemplo este, los dos ejemplos que se ve a la Navidad en las comidas, puf, te da esto, otro esto, o sea, podía, y seguro que había observado también un montón de ejemplos de esta índole, y se puso malo de golpe cuando tenía que ir a un sitio y no, pues menos mal que no fue, ¿no? ¿de acuerdo? Y otra vez, son otro tipo de mecanismos también, pongo un ejemplo en esta línea, pero otro ejemplo puente de otra explicación, ¿vale? Y dos puntos claves sobre la regulación a la obstate, aquí están los dos ejemplos clásicos, ¿eh? Lo vamos resumiendo, los parámetros varían, no son fijos, y tu naturopatía valga, valga la expresión y permítamela, es constante, es una constante, ¿eh? Fui a lo que les digo, los parámetros varían, no son fijos, y tu naturopatía es un principio de una constante, porque van variando, por eso adaptamos el programa a la persona, que eso no ha insistido mucho, el programa personal de salud, no es un tratamiento, no es un protocolo, ve a la persona en su contexto, en su contexto, pues, habrá que realizar lo que se llama el procedimiento, aquí se le llama, mira, ya vamos a utilizar términos, dice procedimiento también, a lo estático, ¿no? O carga a lo estático, también le llaman, ¿cuál es la carga a lo estático? ¿Qué es la tensión del medio y el reajuste contiene? Se llama carga a lo estático, y la segunda es que la variación anticipa la demanda, o sea, es predictiva, como he comentado antes, tienen ello del año 1988, o sea, que son términos, como también, casi recientes, que es a partir del siglo XXI, o 2000, cuando ya se va desarrollando mucho más, y principio, ahora va a haber otro principio importante para darle sustento a lo que estamos diciendo, el fundamento también, ¿no? el principio de la compensación fisiológica, que es importante, o sea, que el organismo responde como una unidad completa, como siempre decíamos, el principio de cune, que también lo hemos estudiado, en primero, la naturopatía, el principio de cune, ¿no? Como tal, por lo tanto, esto es también clásico, como decir, es una constante, es una constante, la práctica naturopática, enunciado, los órganos no tienen existencia de por sí, y forman parte de un conjunto cuya eficacia depende de los factores sintéticos de simbiosis, cooperación, subordinación y compensación, hay de las que emiten a clásicos, ¿eh? como el organismo, tiene una relación de todas, es decir, yo creo que esto ya lo hemos dicho un montón de veces, pero vamos, repetimos otra vez, y me va a leer un montón porque he visto varios vídeos hablando de este tema, quien viene a la consulta no es un hígado, no es un riñón, ¿de acuerdo? no es una rodilla, ni el húmero, ni la tibia, ni el peronero, ¿de acuerdo? ni el cristalino tampoco, y viene, es una persona, y como tal, se ve todo, y así es como responde el organismo al medio, como totalidad, principio de Cune, no hay olvidado, los principios de Cune, Luis Cune, ¿eh? Y es importante, esto, estamos viendo cómo encaja perfectamente este concepto, y Cune estamos hablando de qué año, bueno, falleció en 1901, quiere decir que su historia la desarrolló prácticamente desde mediados del siglo XIX, y estamos hablando aquí del 1988 o 2000, ¿vais viendo? Quiero esto un poquito, que evidentemente, veamos, todo el desarrollo que ha tenido la naturopatía como ciencia, como se ha ido sistematizando, y los principios evidentemente, pues están enunciados ya, ahora se le da más cuerpo, más solidez, como estamos viendo, ahora vamos a ver después otro, interesante, ¿eh? y hay que poner algunos ejemplos como coopera el riñón y la médula osa para producir glóbulos rojos y las glándulas superenales y el cerebro para producir dopamina, una digestión deficiente de la grasa puede provocar deficiencia, ¿eh? y si hay un déficit de uno, podrá problemas en otro, en el hígado una transaminasa para déficit de la CPK muscular, es decir, que el cuerpo funciona todo de una manera, como decimos aquí, cooperación, subordinación y compensación, ¿eh? ¿se acordáis de los que he estudiado naturopatía y estáis estudiando en primero, en fundamento, el principio de los órganos relevo, ¿se acordáis de los órganos relevo? sí, es muy importante, ¿no? todos esos aspectos es importante entenderlos para que después la práctica profesional naturopática esté adecuada evidentemente a los principios de la naturopatía y a los marcos conceptuales, sino al final, pues, tengo esto, tómate esto, ¿para qué? para curar esto, a ver, esta esquemita, ¿no? también lo estáis viendo, el estómago en medio, órganos diana, emuntorios, estructuras, los tres grandes sistemas, ¿eh? y funciona sincrónicamente todo, y evidentemente en relación con el medio, ¿no? por ejemplo, colorrimos circadianola, ¿ven? sincronización, melatonina, ¿cómo funciona? ¿hormonas de crecimiento, a qué horas, catecolamina, a qué horas, es decir, que estamos sincronizados con el medio, ahora si no nos sincronizamos, pues, y el medio es variable, sí, que varía, igual que mi organismo también varía, ¿eh? yo desde que era chico ahora he variado un montón, no soy el mismo, no podemos verlo en las fotos ni ninguno somos iguales, no nos vamos cambiando, pum, momento a momento y tenemos que irnos pues adaptando física, mental y espiritualmente y emocionalmente al proceso, ¿no? y esa adaptación, ¿ves? y aquí me acuerdo, para que veamos que esto ya está, vamos, no estudiado, sino más dicho, nivel filosófico, me estaba guardando de Martin Heidegger, ¿no? cuando hablaba de la relación correcta con el medio, con las cosas, o esa relación es incorrecta, traducción del alemán al español, ¿no? se da conflicto, bueno, relaciones correctas, se da, relaciones son constructivas, evidentemente, la fuerza vital funciona bien, este principio se lo encuesta a la compensación para entender el concepto de los taxis que estamos desarrollando, ¿eh? y Stirling, aquí ya, posteriormente, digo que aunque he puesto la fecha esta que es la del comienzo, pero se empieza a desarrollar al principio del siglo XXI, ¿eh? y, igual, ya hemos visto, hemos visto los discúnes, ¿no? y todo lo que hemos estudiado la naturopatía en fundamento, pues sabemos que en qué fecha lo dijeron, ¿no? ¿eh? por lo menos lo van a enunciar después se le pone el nombre, Stirling propone seis principios, ¿eh? interrelacionados, evidentemente, tanto intra, ¿eh? como inter, ¿de acuerdo? intractivo, interactivo, que decimos naturopatía, pues los organismos están diseñados para ser eficientes, esto es importante también, es para sobrevivir, como decía Robert Wartel, lo han dicho todos, es decir, para sobrevivir en las condiciones más adversas que nos podemos imaginar, ¿eh? para ser eficientes, aquí podríamos añadir lo más eficiente posible, la eficiencia requiere que, pues intercambio, ¿eh? entrenamiento, ¿eh? y al medio, pues ahí está, ¿no? muchas veces el medio dice, nos prueba, nos pone a prueba, dice, claro que nos pone a prueba física, mental, emocional, todos los niveles, ¿no? pues ahí hay que entrenar bien el sistema, requiere intercambio recíproco, y la eficiencia también requiere lo que hemos hablado antes, capacidad de predicción, ¿de qué? o porque la necesidad de futura que tenga que tener en un momento dado, habrá que predecirlo de alguna manera o no, para ir adaptando conscientemente, porque, ¿qué es la adaptación consciente? pues la integración en la naturaleza versus, aquí sí es verso, la adaptación que es instintiva y la integración es consciente, yo me interro en la naturaleza que, pues previendo, ¿de acuerdo? mis necesidades presentes y futuras, y tal predicción, pues que, ¿qué requiere? pues que cada sensor de estos organismos se adapte al rango de entrada esperado, la predicción también exige que cada factor adapte su producción, cuidado lo que hablamos antes de la energía vital, ni pasarnos, ni no llegar, y tener buenas reservas, adapte su producción al rango esperado de demanda, lógico, ¿se acuerdan que vimos antes el principio de Robert Walter? pues sí, y la revolución predictiva ¿de qué depende? pues del comportamiento, mientras que los mecanismos neurales también se adaptan al sistema, ¿cómo procesamos información? pues de tal manera, oye, la información del sistema en el cerebro ¿a qué velocidad va? pues a 100 metros por segundo, ¿sí? la información en nuestro cerebro son 100 metros por segundo, pues imagina la vuelta que da un día de información en el sistema, que se puede traducir a corriente eléctrica también, ¿no? ¿cuánto es la corriente eléctrica del cerebro? que a fin de cuentas es un flujo de electrones pues en 100 metros por segundo, impresionante, ¿no? bueno, pues eso también tenemos que irnos adaptando rápidamente, después la información que entra en el sistema se lo traducimos a bit, bit 1-0-1-0, en nuestro cerebro entran millones y millones y millones de bit, de bit por segundo, ¿eh? ¿cuánto normalmente procesamos? pues no llegamos ni a 2.000 bit y después y después las conexiones que tenemos ve sumando sube, sube, te sale un número eso coge las neuronas que tenemos aproximadamente en el cerebro y la multiplicamos entre 50 a 50.000, ¿no? pues podéis imaginar las cantidades de conexiones que tenemos y la cantidad de bits que podemos procesar de información una barbaridad por lo tanto es fundamental pues que evidentemente el factor o la regulación predictiva, ¿de acuerdo? para que el medio no vaya más a gastar, nos vamos viendo como el tema este es el esquema clásico de lo que se llama el conductismo clásico, ¿no? estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, ¿se acordáis del perrito de Pablo? sí, estímulo, respuesta, posteriormente Skinner introduce un concepto importante que es organismo, entonces estímulo, organismo, respuesta, estímulo, el organismo procesa y da una respuesta, vais viendo la diferencia entre los dos tipos de conductismo clásico, de aquí podemos ver la base, no sé si Sterling había leído también Skinner para sacar su teoría, estoy investigando un poquito en qué se fundamentó, hay un libro creo que es un libro suyo, la bibliografía lo pongo de él por si queréis de él también, aquí pongo ya aquí un recordatorio lo que algunos ejemplos en biología la obstaxis describe el proceso a través del cuerpo sometido a situaciones de exigencia o estrés logra recuperar su estabilidad la homeostasis y esto puede llevarse a cabo por medio de alteraciones en la hormona del eje hipotálamo hipofisiario adrenal información del sistema por donde entra por los sentidos sistema nervioso procesa sistema nervioso después que viene por sistema endocrino sistema inmunológico los tres interrelacionados los tres responden situación estresante por los sentidos procesamos información valoración cognitiva positiva pues me adapto al medio punto adelante negativa los tres grandes sistemas inmunológico endocrino y nervioso y después los órganos sistemas que están enervados están enervados pues tono vagal persimpaticotonía el sistema tiene que empezar a poner en marcha mecanismos mecanismos de alarma primero me duele aquí me duele lo otro tal instantino me pasa esto no sé lo que tengo no tienes que el cuerpo está intentando adaptarse a una situación que en principio pues le va a costar trabajo ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor no han seguido estos mecanismos de predicción es que eso es consciente eso se llama técnicamente valoración cognitiva que es una valoración cognitiva de un estímulo ¡pah! si reaccionan rápidamente los tres sistemas ¡pah! nerviosos que es el primero endocrino inmunológico ¿de acuerdo? un minuto de cabreo son seguidores de macrófago por los suelos ¿vale? y los tres sistemas se colapsan rápidamente ahora si después la valoración cognitiva en vez de ser reactiva es proactiva pues evidentemente homeostasis ¿eh? por lo tanto que ya apunto lo que estaba diciendo al principio no son incompatibles aunque yo he puesto eso ¿de acuerdo? pongo aquí un ejemplo ¿eh? como los tres grandes sistemas nerviosos endocrinos e inmunológicos están interrelacionados no funcionan no funcionan no funcionan cada uno por su cuenta porque cada uno tiene sus características rápidos otros lentos ¿de acuerdo? pero eso es muy importante por lo tanto la alostasis es esencial para mantener la viabilidad interna en medio de condiciones cambiantes ¿eh? esto también también nos suena el término de resiliencia y todos los términos que se están inventando por eso esto es un término importante a mí la alostasis cuando estuve viendo el tema años hay es importante a ver si podemos pasar al otro sitio ¿de acuerdo? ahora espérense no ha ido para adelante aquí está ahora vamos a ver otros dos principios para enlazarlo con lo que estamos viendo el tema de la adaptación es decir de una adaptación consciente ¿se acordáis? ¿no? hemos estudiado en naturopatía y en primero en naturopatía en fundamento le ponemos énfasis a la adaptación consciente que es la eso llega ante el medio pues me adapto de forma que sé el porqué el para qué es decir hacer sabiendo hacer por el principio de la adaptación caco-bionómica ¿cuál es? pues evidentemente el organismo ante un estímulo externo tiene un comportamiento de adaptación rápida ¿y cuál es la adaptación rápida? por el instinto de conservación punto y se adapta a las influencias que no pueden destruir controlar evitar eliminar eso se llama caco-bionómica caco significa malo en griego ¿de acuerdo? mala adaptación vital y aquí os pongo un ejemplo como hay os pongo también una referencia a la bibliografía muy interesante al respecto de esto por lo tanto si el cuerpo no puede pues como el ejemplo de fumar pues se produce una mala adaptación con un tóxico hay que hacer algo ¿no? hay que hacer con este tóxico y ya le hemos avisado de 10.000 formas pues sigue pues venga y ese constante reajuste ¿eh? el cuerpo intenta ¿no? venga venga a ver si a ver si a ver si hasta que yo veamos el ejemplito y los medios de la adaptación caco-bionómica o de los principios de la naturopatía ¿eh? va bien en relación con la anostasis pues estos principios son ¿eh? y permítame la redundancia de principios del siglo XX la primera mitad del siglo XX se van desarrollando a los años 30 también se desarrolla todos estos principios de la naturopatía ¿de acuerdo? la adaptación más sana cuidado que aquí también se le pone mucho mucho énfasis es tanto a nivel fisiológico como psicológico ¿es importante esto? ¿sí? aquí vemos uno de los principios Donner de Cune y otros principios que también son muy importantes Robert Worter Monseri Yeo los 40 principios ¿no? el principio de Lila sobre la dualidad de los efectos fijaros en la fecha en que vivió ¿eh? ¿y qué dice? pues que todo lo que introducimos en nuestro cuerpo ¿eh? o se pone en contacto con él con el tiempo que ha sido una acción doble y contraria es decir nos ponemos en contacto con el medio medio entra sentido y la alimentación no sabe por dónde entra por dónde entra el aire respiramos todo el tema es decir entra ¡pa! información del sistema pues tiene una acción doble la segunda acción es reactiva es la opuesta la primera que es activa por tanto el grado de estimulación determina el grado de la siguiente depresión del sistema por lo tanto a los taxis bien pero llega un momento que el sistema se va a colapsar porque está en un reajuste y cada vez la demanda es mayor es mayor es mayor pues el reajuste tiene que ser tan rápido tan rápido tan rápido que llega un momento que ya no se puede reajustar más ¿de acuerdo? por ejemplo el exceso de testosterona se va a convertir en estrógeno si sube mucho al final el efecto contrario el ejemplo de la música clásica una música te gusta te gusta produce el efecto contrario porque el cuerpo llega un momento que hay una saturación fisiológica y no tiene más hasta aquí hemos llegado entonces produce el efecto contrario rechace eso creo que es obvio y todo el mundo lo ha vivido alguna vez desde un alimento como de los días desde un ejercicio físico ahí se ve muy bien empieza muy bien y ya el músculo no crece hay que darle nuevos estímulos nuevos perspectivos nuevos horizontes que se aburre el cuerpo ¿de acuerdo? los estímulos y esto como se le llama clásicamente pues todo estímulo tiene un umbral absoluto y un umbral relativo cuando llega al absoluto produce el efecto contrario relativo avisa hasta aquí hemos llegado no tiene más no tiene más a que no llega saturación ¿de acuerdo? este es el principio de Henry Lindner fijaros cuando lo dijo a que encaja en lo que dice el concepto de Agostasi sí pero evidentemente anotan unos elementos que se puede producir el efecto contrario es como una curva que se da en la campana de Gauss esto lo hemos visto hemos estudiado la campana de Gauss y va a producir el efecto contrario que está estudiado un umbral absoluto y un umbral relativo y aquí os pongo un par de referencias bibliográficas de citas muy interesantes ¿de acuerdo? es importante esta primera cita de MacKeeven del año 2013 de Austin Abunard de 2013 de MacKeeven de 2012 también he puesto son muy recientes como veis 2010-2012 las de Seman por ejemplo del año 99 pero son todas como digo a partir del siglo XXI cuando se va desarrollando por lo tanto un estado alostático cuando se produce cuando el sistema fisiológico involucrado el proceso de respuesta a un estresor es tan elevado de manera sustancial llevando un desbalance entre los mediadores primarios por ejemplo el cortisol y la adrenalina ¿eh? ¿qué pasa? pues oye pega una carga buena pues estupendo después otra vez se normaliza vuelve a la homeostasia el equilibrio ahora manténlo más tiempo de la cuenta por ejemplo tres días cuatro días cinco días el cortisol siempre alto el cortisol es una molécula de respuesta rápida pues evidentemente el sistema ¿qué pasa? pues evidentemente tiene que reabustar otra vez para evitar lo que se llama la sobrecarga alostática porque mañana el cortisol hace años y años pues ya sabemos lo que pasa ¿eh? el efecto contrario al principio es una molécula que es adaptativa para respuesta rápida ante un peligro pues evidentemente va a producirlo ¿eh? ¿y eso qué significa? bueno todos los días todos los días el efecto contrario ¿eh? que lo pone se ha vuelto crónica ¿no? y el estímulo se remueve después de un tiempo prolongado ¿eh? y después evidentemente de tiempo prolongado la recuperación basal es decir homeostática ya recuperarla es complicado ¿eh? como muchas veces creo que lo hemos comentado también ¿no? en otros congresos actividades y en las clases de primero naturopatía en fundamento y después ¿no? que llega un momento que es que no que se puede mantener el sistema con una buena calidad pero volver a su estado basal ideal no se puede porque llega un momento que se desbordan los sistemas debido a lo que se llama la sobrecarga alostática constantemente reabustando constantemente reabustando gastando ¿eh? terminando el término de Robert Worte fuerza vital y si ya no se puede ¿eh? mira que le y después diría al organismo esa inteligencia biológica y mira que le hemos avisado a ese y mira que le hemos avisado a ese pues nada no escucha va para allá le dan esto le dan lo otro le dan lo otro y no escucha ¿eh? pues nada yo pongo esta cita que son muy interesantes ¿eh? que después la bibliografía también la pongo ¿eh? y y esa carga alostática como estábamos sobrecarga pues ya sabemos a lo que conduce queda claro este concepto que es importante tenerlo en cuenta ¿eh? y tener en cuenta lo que hablamos también antes del genotipo lo que traemos de fábrica ya si de fábrica venimos ya cortito cortito pues la máquina tiene que un poquito pues tenerla en mejores condiciones y que responda en las mejores condiciones ¿eh? pues eso así como dice al final pues resumir lo que dice Macuive ¿eh? en el 2012 también así la carga estática se desarrolla a lo largo del curso vital viéndose influenciada por las diferencias entre sujetos en los patrones de respuesta fisiológica a las experiencias particulares de cada uno cada uno enfrenta punto ya que esto no suena ¿no? no suena claro que suena lo que pasa que a veces bueno queda bonito el término pero esto suena que sí ¿de acuerdo? entonces vamos respondiendo constantemente y la carga se va aumentando aquí ¿eh? por poner por ejemplo un ejemplo que nos suena ¿eh? porque naturópatas profesionales y estudiantes de primero pues al principio a Tilden a la hora de Tilden sobre la tosemia ¿acordáis de Tilden? sí nos acordamos de Tilden pues Tilden que lo enuncia todo esto ¿cómo va a pasar? una etapa a otra se va sobrecargando el sistema se va sobrecargando y al final pues viene el tema solo hemos estudiado en primero naturopatía ¿sí? y lo ponemos en práctica nuestra consulta diaria y ahora viene el principio de Sebastián Esneis sobre el poder de recuperación ¿eh? Sebastián Esneis aquí tiene su fecha él no llegó al siglo XX pero dijo algo aparte de muchas cosas súper interesantísimas ¿no? el poder de recuperación inherente a la materia viva que después ya posteriormente me estoy acuerdando aquí de Maturana por ejemplo cuando habla del concepto de autopoyesis es lo mismo pero bueno queda bonito pues aquí otro esquemita lo que es la lactaxis los parámetros varían la variación anticipa la demanda lo hemos dicho antes pero ponemos una esquemita la fisiología es sensible al ambiente yo creo que somos no es sensible hipersensible de una capacidad de procesar información continuamente por tanto la constancia mira esto es importante ¿no? es la naturaleza esa cuestión de leer a los grandes naturópatas desde Vincent Prey a todos dicen lo mismo con las palabras del siglo XIX evidentemente ¿no? la constancia no es un objetivo de la naturaleza esto es esto es importante reflexionarlo yo lo dejo ahí para que tenga tiempo como digo yo muchas veces insomnio productivo se ponga a meditar sobre esta frase ¿no? la constancia no es un objetivo de la naturaleza ¿a qué nos suena esto? lo que decía creo que era Aristóteles no, Platón que lo le decía otro gran filósofo presocrático decía nadie puede bañarse dos veces en el mismo río no decía el príncipe decía todo fluye nada permanece nadie puede bañarse dos veces en el mismo río es lo mismo que esto ¿sí? bueno si hubiera leído a Platón a lo mejor hubiera dicho hubiera citado y además esto quiere decir esto actualizado en el siglo XXI bueno por la constancia no es un objetivo de la naturaleza ¿qué lo dice? parece que lo han descubierto hace dos días sino la adaptación para mejorar la eficiencia ¿para qué? ya Robert Wart y los demás naturópatas la supervivencia y la reproducción punto por lo tanto con esto queremos decir que el concepto de la hostaxis primero yo he puesto versus no es contrario el objetivo es carga hostática adaptar a los medios continuamente para volver a la hostaxis a ver ese equilibrio dinámico que tenemos que tener no es estático ¿vale? una interrelación dinámica entre los dos conceptos ¿eh? y que la variabilidad es lo normal en la naturaleza yo creo que eso no es falta vamos a coger biólogo que vemos la naturaleza y todos los naturópatas por ahí que nos gusta pues lo vemos y vamos a un profesional que ha hecho zoología o hacer cuestiones en botánica pues te va a decir lo mismo ¿no? que no existe una constancia en la naturaleza obviamente es tan constante ¿no? estaba acordándome la constante de Plan la constante de Huygens que tampoco se cumple al 100% ¿no? pero existe esto es importante y he puesto aquí el principio de Esneva que ve que prácticamente pues estamos dándole un gran soporte conceptual a los principios de la naturopatía que eso es importante y ya para terminar estamos terminando pues aquí veamos un mecanismo adaptativo clásico utilizando el concepto de Tilden de Tocemia que es un elemento también central en la práctica naturopática la Tocemia la carga Tocémica que hemos visto antes ¿no? pues si estamos en equilibrio pues ahí está lo que hemos estudiado en naturopatía en primero en fundamentos de naturopatía que es el umbral de tolerancia Tocínica pues en primer momento pues el nivel mantiene la Tocemia como estáis viendo por debajo de su umbral ¿qué significa? pues nivel óptimo de salud va fluctuando ahora ¿qué pasa cuando la Tocemia aumenta? porque el cuerpo tiene que poner en marcha lo que aquí hemos visto que se llama carga adoptática bueno, venga otro nombre más para el diccionario carga adoptática ¿qué hace el cuerpo? dice oye, que está superando ¿eh? el tema es que está rompiendo ese equilibrio dinámico que se llama equilibrio táxico que significa romar táxico movimiento normal dice bueno, pues habrá que adaptarse ¿qué hacemos? vamos a intentar bajarlo todo lo que podamos poner en marcha los mecanismos ¿y qué mecanismo tengo? bueno, por ejemplo las proteínas de choque térmico entonces el sistema como un sistema y ante ese desbordamiento del sistema que dice pues aumenta la carga apostática ¿qué hago? pues pon en marcha las proteínas de choque térmico por ejemplo para ver si el sistema lo vamos reajustando ¿el objetivo cuál es? aquí está este quimita baja la tosemia ¿de acuerdo? en que el tema llega un momento que esa tosemia no puede estar oye, ¿qué hacemos? pues la tolerancia aumenta oye, que está fumando un montón mira, que le hemos puesto esto, tose ¿qué va? que va y dice que yo pues sube la tolerancia un poquito dice yo me tomo dos cervezas y que no vea cómo me pongo y dice pues yo me tomo 20 y no me entero ¿vamos viendo? bien, un ejemplo un poco simple pero queda ahí ese ejemplo si seguimos el requer el cuerpo sigue con la carga la obstática que hemos visto antes que va a pasar con la tosemia pues llega un momento que va fluctuando un día sube otro día baja lo que tosea ahora me pasa esto ahora tengo moco ahora me duele esto ahora tengo aquello ahora tengo aquello tengo el otro ¿eh? ¿vais viendo? va fluctuando va fluctuando porque el cuerpo se va con la carga la obstática siguiendo la terminología adaptándose al medio pero usted tiene una tosemia alta porque no para no para de tosemia física mental y el medio pues evidentemente hay que estar un día estoy bien otro día no estoy bien ahora me pasa esto ahora tengo aquello ahora me sale esto y ahora me sale el otro y va fluctuando el sistema que no se regula el cuerpo va a seguir el cuerpo sigue intentando que antes dijimos reajustándose continuamente reajustes funcionales o sea carga la obstática quedaba bonito ¿no? entonces llega un momento que el cuerpo dice oye vamos a producir algunos mecanismos de alarma algunas eliminaciones rápidas para que por lo menos que podamos tira un poquito tira 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 descarga un poquito vamos a descargar por aquí descarga por aquí y tira la alarma ¿eh? y el pirógeno endógeno ¿qué hacemos? pues tira del pirógeno endógeno aumenta las interleuquinas para que a veces el sistema lo regulamos ¿eh? que seguimos RQR pues va a pasar a la siguiente fase ¿eh? en que el organismo tiene dos ocienes que eso también si profundiza en el tema de la alostasia es muy interesante llegar a llegar a dos ocienes de todos los esfuerzos de la carga alostática al final hemos conseguido volver al equilibrio homeostático que bien lo hemos hecho y la otra opción ¿cuál es? si yo lo hemos intentado tantas veces que el reajuste ha sido imposible por lo tanto se pueden dar las dos opciones o el cuerpo es la normalidad funcional que se llama eustasia en naturopatía o la enecación ¿qué es la enecación? pues que la casca del cuerpo dice hasta que hemos llegado son las dos opciones y viene como se va reajustando el organismo siguiendo la carga alostática al ejemplo que hemos visto pum 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 se va y lo intenta lo intenta lo intenta ve toda la fase siguiendo a TIRD ¿eh? que lo desarrolla bastante bien todas las partes que llega y al final las dos opciones volvemos al equilibrio ¿eh? que objetivo de la alostasia ¿cuál es el equilibrio? pues el equilibrio homeostático es equilibrio dinámico y si no podemos pues ellos hasta el final lo hemos intentado y no se ha podido por lo tanto hasta que hemos llegado ¿de acuerdo? este ejemplo lo pongo aquí para la alostasia para ejemplificar bien lo que estamos comentando y cómo funciona y cómo esto se aplica en la práctica si hay una persona en nuestra consulta y está por ejemplo en una de estas fases entonces hay toda una metodología de intervención naturopática que es la metodología posibilitar el proceso ¿dónde se encuentra usted? ¿en qué fase del proceso se encuentra usted? o ¿qué carga alostática? ¿en qué fase la carga? ¿verdad? está la 1 la 2 que estoy ya naturopatía lo hemos desarrollado súper sistematizado ¿no? y detectado ¿qué fase está? la 1 la 2 la 3 la 4 5 y a partir de ahí vamos viendo cómo va el organismo qué carga qué sobrecarga tiene el sistema y esa sobrecarga pues al final va a llegar a lo que va a llegar que no se ve claramente ¿de acuerdo? este es el concepto y ya para terminar os pongo también otra referencia también introduzco algunos autores nuevos como es Yamamoto por ejemplo en el 2013 y fijaros lo que dice también Logan, Barclay, Cortelli, Pirangeli, Montaña y así son como estáis viendo todo el siglo XXI prácticamente donde se está desarrollando todo el proceso de agostasis y como podéis observar se coge un elemento de un concepto también muy interesante también importante que es con el modelo de estrés de Seile que todo el mundo también lo hemos estudiado que se refiere a la estabilidad de los sistemas fisiológicos que meten en la vida como el pH la temperatura los niveles de glucosa y ahora fijaros y sin embargo es con la agostasis como se logra explicar el proceso activo por el cual el cuerpo responda a los eventos diarios y mantiene la estabilidad a través del cambio como hemos visto antes en el esquemita de la tocemia lo ven y este esquema de la tocemia pues como digo Tilden su obra fue en los años 30 que fue en el 36 cuando la publicó hace años ya sí pero está muy bien así está muy bien fundamentado y por eso el concepto lo deja aquí mientras termino hago ya el final o dejo aquí las citas si queréis leerla tranquilamente de la tomera como esto después de que la ha grabado pues podéis verla otra vez y podéis ver esta parte final que os pongo en que yo destacaría una frase por ejemplo dice en la a los taxis la variabilidad se considera favorable porque significa que el ambiente interno tiene la capacidad de adaptarse a varios ambientes y desafíos ambientales Loronga Barkedalen 2008 que os parece interesante esta cita y después pongo también otra cita la de Bullington no está mal tampoco de esta manera el cuerpo mismo regula los procesos fisiológicos en el tiempo es el cuerpo mismo ¿a qué nos suena esto? ¿a qué nos suena? a Tral decía Tral al principio de Tral que las propiedades entre comillas curativas que la tiene el organismo no la tiene ninguna entidad y decía que lo inerte nos responde contra lo que está vivo el organismo vivo eso lo dijo en el siglo XIX Tral ¿se acuerdan? los profesionales los que hemos estudiado los principios de la naturopatía Tral y aquí dice lo mismo dice de esta manera el cuerpo mismo regula los procesos fisiológicos en el tiempo tiene un proceso de autorregulación entonces lo que hacemos los naturópatas es colaborar con el proceso que en última instancia una frase y bueno la dije una vez también está en la red dando vueltas dice que el naturópatas somos en última instancia vicarios de la naturaleza ¿de acuerdo? os dejo aquí las distintas citas lo leéis tranquilamente reflexionamos sobre lo que hemos comentado y ¿qué viene ahora? ah aquí hay otro esquemita que os puede estar al final entre uno y otro ¿no? ¿a qué os suena? suena lo que es la homeostasis ¿eh? y lo que es halostasis ¿no? ¿eh? fijaros que unos son sistémicos ¿eh? ¿eh? aquí nos suena lo de sistémico que hemos hablado antes suena ¿no? efectores multidireccionales sistémicos estructurales sistémicos no causal no lineal ¿eh? todo esto encaja perfectamente en los principios de la naturopatía y en la sistematización de la naturopatía ¿y? ¿y dónde? en el marco conceptual de la naturopatía rango amplio de variabilidad conduce a la adaptación ¿eh? con la patología adaptación lo que vimos antes ¿te acuerdas el esquemita que vimos al final y dice o te abastas y ¡boom! vuelve al estado normal que es la autasia o enecación la casca ¿de acuerdo? y esto es un poquito el tema cómo funciona el organismo y evidentemente como organismo vivo ¿qué es eso? dentro de un sistema enorme pues estamos en constante intercambio de información con el sistema y si la información se procesa correctamente por las respuestas que damos sería evidentemente me gusta el término constructivo constructivista entonces serían constructivos las relaciones con el medio es decir relaciones coherentes relaciones racionales relaciones que te permite tener lo que se llama un estado de salud óptimo o nivel óptimo de salud este esquema pues también es digno de reflexión ¿eh? otra vez la estabilidad a través de situaciones de cambio la eutásia la verdad que lo mismo antes eutásia llega a ese equilibrio eutásico ¿eh? y en la bibliografía pues aquí como habla mucho de los fundamentos de la naturopatía pues nos vamos al primer curso del programa graduado en naturopatía ¿eh? que ahí es la parte pues también tengo escrito mucho sobre ese tema y está adaptado de la primera en el libro que escribí de teoría de la naturopatía del año 97 a partir de ahí pues se va adaptando y desarrollando después de aquí tendré aquí esto es un artículo de Sterling del año 2014 muy interesante que os recomiendo que lo leáis ¿eh? porque él explica claramente homeostasis homeostasis versus el título que da en la conferencia pero que al final hemos visto que están relacionados ¿eh? no están términos que sean opuestos ¿eh? leemos también si diré un poquito de la teoría homeostática una explicación de los mecanismos entre cómo funciona el organismo y la vulnerabilidad de las enfermedades crónicas recordemos a Tilden fase 4, 5, 6 ¿se acordáis? fase 5, 6 la RNB estática ¿eh? este también esto creo que sí esto también es un libro muy interesante también es decir de Schurkin un libro alostasis homeostasis y el coste de las adaptaciones fisiológicas el de Gorting que hemos citado también y Maguini que lo hemos citado también alostasis y homeostasis la naturaleza del estrés ¿de acuerdo? este que interesante es fisiología integrativa homeostasis alostasis en la orquestación del sistema fisiológico y este recomendante como pues un ejemplo del tabaco del principio de adaptación cacobionómica también dicho cacobionómica cacos significa malo agasos dice cacacos cacacos cacados este interesante este libro porque este artículo es muy interesante muy interesante como el organismo se va adaptando contentamente que en este caso sería mal adaptando el ciclo de aquí y no hay que olvidar también importante todo lo que hemos comentado que un profesional naturopata en nuestro caso colegiado está perfectamente formado formado en todos estos conceptos que hemos hablado en todos estos principios y lo pone en práctica en su consulta con todas las garantías de calidad eficacia eficiencia y seguridad pues esto lo estudiamos ¿sí? después lo ponemos en práctica ¿qué estudiamos? pues lo que hemos visto aquí lo llevamos a la práctica si esa práctica es segura hombre la seguridad 100% que la tiene pero evidentemente el máximo de seguridad aquí pues al usuario al cual nos debemos por lo tanto donde ve esta imagen que es importante que entramos en la red y todo el mundo esto, lo otro para allá ponemos miles de anuncios donde veamos este logotipo esta imagen pues sabemos que hay un profesional naturópata colegiado de confianza ¿por qué? porque hay garantía y calidad también y seguridad que no hay que olvidar aquí están los logotipos hay uno que es redondito que el que tengo aquí detrás también son los dos cuando veis una página web o en Instagram o en las redes sociales tal, tal, tal tal, tal fijaros siempre en el logotipo que lleva puesto si lo lleva garantizado calidad por lo tanto para más información sobre lo que estamos hablando su interés por la salud natural evidentemente sus necesidades naturales de salud que estamos viendo el mecanismo adaptativo en qué fase me encuentro por dónde voy todo esto pues consulte usted a un profesional naturópata colegiado que le indicará siguiendo lo que hemos hablado un programa personal de salud que mejor se adapte a sus necesidades naturales de salud o sea que esto evidentemente como lo hemos estudiado y lo hacen que cada uno viene a nuestra consulta con unas necesidades concretas necesidades en este caso vamos a llamarle por terminarlo ya el tema necesidades algo estáticas podemos utilizar el término también necesidades algo estáticas de equilibrio dinámico dentro del sistema de rabaste pues sí pues entonces consultando a un programa naturópata colegiado para ir garantía eficacia eficiencia y sobre todo seguridad así que muchas gracias y cualquier comentario que queréis hacer en las redes podéis ponerlo en el chat también y por el correo electrónico escribí a la organización al mío personal que es naturopatíadigital arroba gemel.com y cualquier pregunta sobre este tema pues la podéis hacerla así que adelante y ha disfrutado un día fantástico con ponencia con todo y aprender mucho que es importante para que los primeros naturópatas pues evidentemente sigamos donde estamos después de 100 años que acabamos de cumplir este año así que muchas gracias y nos vemos otro día en los congresos de naturopatía